...conoceremos el trabajo que realiza en nuestro municipio. Señor Alcalde Municipal de su Distinguida Corporación, señores representantes de los diferentes organismos públicos, representantes de las diferentes oficinas de la Municipalidad, alcaldes auxiliares y representantes de los COCODES, personas que nos abran con su presencia. Muy buen día a todos y todas. Como representante temporal del juzgado de paz de este municipio, ya que soy el juez de paz y titular de la Nación de Tecapán-Matemala de este departamento, pero por lo azar de sus vacaciones, la licenciada de esa titular de este municipio, por orden de la Corte Suprema de Justicia, fui nombrado para cubrir estas dichas oraciones, del 13 de diciembre del año recién pasado al 15 de enero de este año. Le agradezco la invitación que encierra el Alcalde Municipal y la Corporación Municipal para estar en esta actividad, de esta mañana, con los cantantes auxiliares y los representantes de los COCODES. La comunicación y la relación que tiene el juzgado de paz con las diferentes instituciones es muy poca, pero con los alcaldes auxiliares, en virtud de las diferentes comunidades y del gran número de comunidades que conforman con el municipio de Pazú, existen muchos problemas que se dan de urgencia, conflictos familiares, problemas de violencia intrafamiliar, problemas de delincuencia común, como la Comisión de Deligios y de Faltas.